Espatula en mano, Belén, una para ti, toca trabajar, ¿eh? Metemos la espátula y a raspar sin ningún miedo. Tenemos una llana, tenemos una espátula, el plaste y vamos a ir. Vamos moviendo la llana y repasando para quitar el esterete. Pintar las paredes ahora después de los pechos. Aquí estamos ya dispuestas a trabajar las diferentes piezas que vamos a transformar. En realidad son las piezas que ya tenía Belén, ¿eh? Y de buenas a primeras, fijaos en la cómoda, en el armario... Están feas, pero las vamos a dejar bonitas. La imprimación es solo una preparación, ¿eh? Vamos a dar un fondo claro para después pintar, ¿vale? Ok. Bueno, cuando la imprimación está seca, se seca muy rápido, siempre me gusta pasarle la lija. Bueno, yo en realidad siempre tengo una lija en la mano, ¿eh? Cualquier superficie suave, agradable, se pinta mejor, ¿eh? Mientras se seca, ¿eh? Vamos con otra cosa. Una lámpara. La vamos a tumbar, la vas a agarrar, porque yo voy a cortar y quitar la base. El cabecero no lo vamos a dejar así, ¿eh? Voy a crear una zona mullida aquí dentro para poder apoyar la cabeza y estar a gustito en la cama. Vamos a crear una plantilla, un molde. Transportamos la plantilla. Y ahora, con una cuchilla que mojamos con un poquito de agua para que corte mejor, vamos a por nuestra pieza deseada. Eso es. Y la tercera capa ya sería la tela. Ahora, mira, agarramos así con cuidadito y le damos la vuelta. Vale. Y tensamos un poquitito. No mucho. Estupendo que ha quedado tensito. Perfecto. Un poquito de cola. Esto tiene que quedar estupendamente. Ahí presionamos. Y ya lo tenemos. Los cajones en rojo, si te parece. Y la estructura de la cajonera en blanco, ¿eh? Vamos así combinando. Luego iremos con el ropero. Un momento ahora para vestir la ventana. Que está, ¿cómo diría yo? Descuadrada es decir poco. Vamos a tomar las medidas. Ahora me vas a pasar los tacos. Presento el soporte. Aboco un poquito los tirafondos. Ahora ya solo nos queda colocar los embellecedores y después el store. Venga. Presiona un poquito y oiremos un clac. Ahí. Ahora lo vemos. Vemos todo nuestro trabajo. Así es. Damos el antes y el después. ¿Vale? Venga. Lo importante que es cuidar de los seres más queridos. Venga. Venga. que se encuentre a gusto cuando llegue de Nicaragua. El paso de los años es inevitable y este dormitorio de dos camas estaba anticuado y muy estropeado. Para comenzar con este lavado de cara hemos retirado los muebles y hemos comenzado por sanear el techo, las paredes y el suero. Fuera grietas. Los colores elegidos son el azul clarito y el blanco. Buena combinación para dar luminosidad a la pequeña estancia. Turno después para los muebles. Hemos aprovechado el armario y la mesilla y los hemos renovado pintándolos de blanco y dándoles un toque de color con el rojo. Seguimos con más pintura. Para el cabecero hemos elegido un azul añil y un tapizado para hacerlo agradable y mullido. Al no haber necesidad para dos camas hemos empleado este hueco para colocar una hermosa mesa donde César podrá dibujar, leer y hacer los deberes. Mirad hacia arriba. Esto, esto sí que es original. Vaya luminosidad. Con unas simples regaderas de plástico duro hemos creado estas divertidas y coloridas lámparas. Cortando la base y con un poquito de pintura e imaginación ¡tachán! Han quedado estupendas y muy muy curiosas. Para finalizar con la decoración, un gran story enrollable con esta llamativa imagen urbana de tejados. Se trata de una ilustración que hemos elegido pensando en un niño. Un buen complemento hecho a medida que viste la estancia. Ahora sí, Belén podrá recibir a su sobrino con los brazos y las puertas abiertas. Seguro que César se acostumbrará enseguida a este colorido, cálido e imaginativo mundo. ¡Hasta la próxima, amigos!